Como explicarle al corazón que aún existe una razón Que a pesar de mil derrotas conocí el amor Llegaste justo cuando el alba te necesitaba Y echaste a andar de nuevo mi esperanza Eres tú la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Y eres tú la que me derrite con su voz La que lo entrega todo en el amor La que con un beso me salva la vida Se quedó loco y no es normal Es tan difícil de explicar Atrapada entre tu vida y no quiero escapar ¿Sabes cuánto te soñé? Ni cuántas veces yo te imaginé Y ahora que te tengo no te quiero perder Y eres tú la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Y eres tú la que me derrite con su voz La que lo entrega todo en el amor La que como un beso me salva la vida Eres quien cura mis heridas Es la esencia de mis días Eres mi ilusión Es toda esa fantasía Que me enloquece y me domina Eres mi canción Eres tú la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Eres tú la que me derrite con su voz La que lo entrega todo en el amor La que con un beso me salva la vida Eres tú la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Y eres tú la que me derrite con su voz La que con un beso me salva la vida 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 Amén.